Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión quería traerles la reseña de un perfume de la casa de Givenchy y de sus flankers, porque tiene varios, y se trata de Live Irresistible de Givenchy. Esta es la versión Eau de Perfume que fue lanzada en el año 2015. Quien está detrás, o sea el perfumista que está detrás de este perfume y todos sus flankers es Dominique Chopin, ¿sí? Este es el perfume, es el primero que fue lanzado en el año 2015 y se trata de un perfume floral frutal, ¿sí? Es un perfume sumamente, para mí, frutal y dulce. Si bien tiene en su salida, o sea, la nota que destaca en este perfume, desde mi punto de vista, es la piña sin lugar a dudas. Y si bien va acompañada en su salida de la naranja tanjarina y del pomelo, la piña siempre va a estar presente a lo largo del desempeño del perfume. Posteriormente, también acompañan a esta piña y estas otras frutas, también acompañan la pimienta, la rosa, o sea, tiene toques de pimienta rosa y maracuchá. Y un fondo que es avainillado y con un agregado de praline que lo hace aún más dulce. Eso es un frutal súper dulce, es decir, te tiene que gustar ese tipo de perfumes que sean frutales dulces para que te guste la irresistible de Givenchy. Así, siempre digo que a quien me recuerda este perfume es a Miss Dior Absolute Blumen, no porque sea parecido, porque no es igual, sino que es más o menos del estilo de Absolute Blumen, de Absolute Blumen de Miss Dior. Es así, de ese estilo, es un perfume dulce, frutal, chispeante, es como energético. Esos toques de pimienta que están bien presentes le dan el toque alegre, divertido, jovial. Es como ideal para la época de primavera. Este es un perfume que es esa la época la que la que le encuentro más conveniente para usarlo. Es la primavera porque es como una frutera, es como una ensala de fruta con praline, con unos pétalos de rosa. Es así como se percibe este perfume. Y además, en cuanto al desempeño y, o sea, en cuanto a la proyección, a la fijación, en mí la verdad es que es muy buena y por eso es que lo uso bastante. La proyección es buena, el desempeño también, la fijación es entre buena y muy buena. Es decir, me dura bastante este perfume en la piel, en la ropa y siempre con ese toque a piña dulce. Así que, bueno, es uno de los perfumes que me gusta muchísimo dentro de estos, de estos light irresistibles de Givenchy. Este es el Eau de Perfum, lo recomiendo muchísimo. Bueno, y en segundo lugar, en el año exactamente 2017, es lanzado, el primer flanque que vendría a ser el Eau de Toilette y es este, Light Irresistible Eau de Toilette, que es en un color un poquito más rosadito claro. Y, por ejemplo, en este caso, si no te gusta la parte esa de praline dulce y de frutas dulces, maracuyá y piña que tenía el anterior, entonces, pero te gustaba el aroma, o sea, te gustaba en conjunto, pero te resultaba un poco demasiado dulce o intenso, entonces, esta es una opción fabulosa porque tiene un agregado de otros, otros cítricos. Si bien comparten notas, el olor es muy similar el aroma al Eau de Perfum, eso es mucho más llevadero. En la salida nomás se agregan otras notitas como el limón y otras notas que son la pera y la frambuesa. También tiene piña, tiene rosa, bueno, comparten varias, tiene pimiento, se comparten varias notitas, pero, como te digo, se agrega en la salida, hay otro toquecito de pera, de limón, de frambuesa, que lo hacen un poquito más fresco al perfume, entonces, mucho más llevadero, ¿sí? En cuanto a la fijación y el desempeño en mí de este Eau de Toilette, es medio, o sea, la estela es media y la fijación es media, buena, o sea, no es tampoco para decepcionar, para nada, pero, por ejemplo, depende, les digo que depende mucho de las pieles, porque en el caso de mi hija, es quien lo usa mucho, ella está como entrando en la adolescencia, si es quien usa más esta versión Eau de Toilette, a ella le sienta maravillosamente, se lo pone para ir al colegio y vuelve del colegio y todavía sigue destilando este Eau de Toilette, así que vale la pena que lo prueben para hacer un Eau de Toilette, me parece que es muy bueno, así que pruébenlo, pruébenlo porque en ciertas pieles tiene un desempeño similar a un perfume, verdaderamente. Así que este es el primer Flankers, Live Irresistible o Eau de Toilette, ¿sí? En cuanto a los otros Flankers, en el año 2017 también se lanza otro Flanker que es el del, el, es el exactamente Delisius, Live Irresistible Delisius, y en ese caso tiene, esta es una versión mucho más gourmand, porque tiene notas como de pastelito francés, tiene notas de, este, almendras, tiene otra nota de cerezas y caramelo, o sea, se agregan esas notas que lo hacen mucho más gourmand, no tengo esa versión, pero sé que, de acuerdo con el comentario, tiene mucho el estilo, se parece mucho al, al perfume Girl of Naut de Elisab, o sea, muy, muy, muy de esa onda, así que creo que sí me gustaría esa versión, la verdad, me gustan mucho los gourmand, los perfumes gourmand, así que en algún momento creo que voy a, voy a probarla y a tenerla muy en cuenta. Bueno, seguimos con los Flankers, en el año 2018 es lanzada la otra versión de Live Irresistible, que se trata de Blossom Crash, es esta, que la tengo en muestra, porque la verdad es que no, no, todavía no me hice a la idea de comprarme el formato en perfume, este, solo tengo la muestra, y bueno, la estuve probando, esta muestra me enviaron con otros, con otros compras de perfume, este Blossom Crash es, este, uno de Toilette, la versión es O de Toilette, y bueno, debo decirles que en este caso, si bien también, este va a ser un, un perfume que pertenece a la familia floral, frutal, en este caso siento que se destaca un poco más, un poco más las flores, ¿sí? Y específicamente la flor que destaca más, para mí es la peonía, es como que la peonía está acompañada de frutas, ¿sí? De frutas dulces también, entre ellas están las groselas negras, la frambuesa y la manzana, pero la salida, sí, es, siento que la salida es un poquitín alcohólica, y bueno, pero ese alcohol baja rápidamente, y queda los cítricos, quedan los cítricos, la bergamota y la naranja, y la naranja amarga, y después recién hace, como su entrada, la peonía rodeada de estos otros, de estos frutos, que son las groselas negras, la frambuesa y la manzana, ¿sí? Que le dan ese toque, también tiene una nota de rosa, que no es, o sea, que se percibe, percibe muy bien, y entonces hacen del perfume, un perfume, diría, algo más fresco, más llevadero, mucho más suave, más, menos dulce, no tan dulce, como las otras versiones, mucho más llevadero, y más delicado, como para uso diario, lo que sí debo decir, es que, en este caso, que es un Eau de Toilette, Rosy, esta es la versión, Blossom Crash, Blossom Crash, no ha tenido un buen desempeño en mí, este, tengo varias muestras, y las he usado, y la verdad es que, no ha tenido buen desempeño en mí, la fijación ha sido casi, la proyección casi escasa, y la fijación extendiéndome mucho, a las dos horas, la verdad es que es lamentable, porque el aroma es muy rico, pero en mí, no ha tenido un buen desempeño, es por eso que me quedé, con las muestras, generalmente, y ni siquiera es que uso un chichic, no, o sea, generalmente uso una de estas botellitas, para cada salida, esa es mi prueba, una botellita, por salida, entonces, o a veces puedo ponerme más, pero bueno, considero que esto es para una prueba, tengo varias, y las he usado, y bueno, no ha tenido como, les repito, buen desempeño en mí, pero por supuesto, tienen que probarlo, es un eau de toilette, tampoco se les puede exigir mucho, ¿sí? Bueno, y por último, la última versión, que ha sido lanzada, en el año 2019, se trata de, la irresistible, Rossi Crush, Rossi Crush, es esta, y en este caso, sí, es un eau de perform, que, aquí no, cambia la familia, es una, es un chipre floral, esto se trata de un chipre floral, Rossi Crush, así como se llama, y bueno, es un perfume, esta es la muestra, también así, y en este caso, también, es un perfume más floral, que frutal, y la nota que destaca, para mí, sin lugar a dudas, es la rosa, también está acompañada, de la peonía, pero en este caso, está acompañada, de otras frutas, tiene también, una salida cítrica, pero, después, la acompañan, otras frutas, como son, las bayas de goshi, que son, como una especie, como, son frutitos, así, de color rojo, intenso, que tienen, un aroma similar, entre arándano, y cereza, entonces, acompañan, a la rosa, a la rosa, también la peonía, también, la pimienta rosa, y, y en el fondo, tiene, toquecitos, de almizcle, y vainilla, ¿sí? Entonces, eso, lo hacen, a la rosa, como una rosa, cremosa, una rosa dulce, que la verdad, me gusta muchísimo, y me trae a la memoria, un perfume que tengo, y que me gusta, que es rosa goldea, de Bulgari, le siento cierta similitud, o sea, me recuerda, la rosa, de goldea, de rosa goldea, que es esa rosa, cremosita, delicada, dulcecita, bueno, la verdad, es que, me recuerda mucho a ese, y me gusta, me gusta bastante, esta versión, pero, en cuanto a la proyección, tampoco, es una proyección, wow, así que, haya tenido en mí, la fijación, es un poco mejor, que, el anterior, es decir, que blossom crash, al ser uno de perfume, pero, tampoco, es exageradamente, grande, así que, bueno, estoy como, evaluando, ver, si, si, me hago de, el formato, en perfume, de este, bueno, por ahí, quizás, lo encuentre, en algún, sale, o alguna oferta, y si, lo adquiera, porque la verdad, es que el aroma, me gusta mucho, así que, bueno, esos han sido, todos los flankers, de live irresistible, de Givenchy, quería hacerles, esta, este video, con este explicativo, así como, una orientación, más o menos, porque, la verdad, es que, todas las botellas, de estos, live irresistibles, son prácticamente, iguales, entonces, puede, prestar, a confusión, varían, a veces, un poquito, en el color, del líquido, del vidrio, la botella, pero son, todos del mismo formato, como pueden ver, aquí, son todas, exactamente, el mismo formato, cambia solamente, el tono del rosado, así que, se presta bastante, a confusión, para quienes, tienen pensado, el perfume, pero ven otra versión, y creen que compran el perfume, bueno, y es una actual, bueno, entonces, por eso, me, o sea, tenía, estas ganas, de hacerle, esta reseña, y más o menos, orientación, o comparativa, si te gusta, el dulce, el frutal, dulce, dulce, en resumen, entonces, live irresistible, o de perfume, proyección, fijación, dulce, frutal, muy dulce, si te parece, muy dulce ese, pero te gusta, que sea frutal, si, entonces, live irresistible, o de toalette, que tiene una salida, mucho más cítrica, mucho más llevadera, ahora, si te gusta, que destaque un poco más, las flores, tienes la versión, blossom crash, en donde destaca, para mí, mucho más, la peonía, pero siempre acompañada, de estas frutas dulces, y siempre de esas notas, así, como vainilla, caramelo, en otros pralines, y después, si te gusta, que destaque más, la rosa, acompañada, de estos frutos dulces, entonces, tienes la versión, rosy crash, si, si te gusta más, si te gusta mucho, la nota de rosa, entonces, es una rosa cremosa, endulzada, la verdad, muy, muy atrayente, muy adictiva, al olfato, así que, bueno, esas son, más o menos, los flancos, que conozco, de este perfume, live irresistible, de Shibachi, espero que lo prueben, que me den sus opiniones, cuál de todos, les gusta más, cuál es el que tiene, cuál es el que se compraría, y el que no, bueno, la verdad, es que siempre, me encanta escuchar sus, leer sus opiniones, les mando a todos, un beso inmenso, y te invito, que si aún no formas parte, de este canal, que te suscribas, y que le des click, a la campanita, que está aquí, abajo del video, y que, si te gustó este video, lo compartas, con tus amigos, les mando, un beso inmenso, y nos estamos viendo, muy, pero muy pronto, en otro video más, chao, chao.